¿Sabes que existe un parásito el cual puede infectar un caracol, permitiéndole controlar el cerebro de nuestro amigo escurridizo? Este parásito tiene el nombre de Leucocloridium paradoxum, y no, no estoy recitando un hechizo de Harry Potter. Tiene su parecido a otros hongos que tienen efectos similares, y parece película de terror. Pero esto es completamente cierto. Lo que se busca de esa posición cerebral es que a través del caracol el parásito puede llegar a la punta de los árboles. Una vez en lo alto de las aves llegan a comer el caracol, provocando que se produzca un ciclo reproductivo en el estómago de las aves. Cuando el ave desecha a través del extermento, salen las larvas que son consumidas nuevamente por los caracoles. Y así, empieza de nuevo un ciclo sin fin. Tomando control de su cerebro, el parásito se centra en las antenas, convirtiéndolas en tentáculos con colores muy extravagantes. Esto hace que parezcan gusanos, y es por eso que las aves los consumen pensando que, pues eso, son gusanos. Pero tranquilo, que estos parásitos no le pueden hacer nada al ser humano. O bueno, aún no es posible que nos pueda atacar el caracol zombie.